Música Muy buenas, hoy estamos en The... No sabía que tenía esta gravedad Hoy estamos en The Dropper y la verdad es que me apetecía traer un gameplay Y recién me acabo de dar cuenta que se acaba de unir un suscriptor O se ha unido antes, no me he fijado la verdad Creo que vamos a intentar alcanzarle Vamos a ver los niveles, ¿cuántos hay? Del nivel 1 al 20 son fáciles Del nivel 20 al 40 son medianos Del 40 al 60 difíciles Y a partir del 60 son extremos Bueno, nada más entrar vais a encontrar un montón de colorines Un montón de fiesta Y un montón de gente saltando al vacío Así que vamos allá Y un... ¿Cuánto colorín? Bueno, parecía que en ese nivel no había ningún obstáculo Ahora estamos en una playa Y un montón de gente Vamos a saltar a ver si aquí hay algún obstáculo El primero era como una prueba Ah, vale, vale Es como agua, vale Ahí acabo de morir uno, pobrecito Vale, no Vamos a saltar otra vez A ver si no hago el tonto Venga, que esto tiene que ser fácil Que si nos morimos en el segundo vamos mal Vale, ya estamos en el nivel 5 Los primeros niveles eran bastante fáciles Y está aquí el suscriptor Dice que está en el nivel 39 Y que es difícil Vamos a ver si llegamos Si la alcanzamos Eh, nosotros estamos ahora mismo Estamos en el 5 Estamos aún muy atrás Hay que seguir Vamos a saltar Eh, este... Ah, vale, que se van cogiendo Se van cogiendo Hay que mantenerse en el centro Vale, bien Este, parecía fácil Estamos ya en el nivel 10 Tenemos que alcanzar aún Ah, nuestro amigo Está en el 43 Eh... A ver por dónde me tiro Por aquí Yo creo que si por aquí me hago hueco Lo paso bien Mira, aprovecho el bug ¿Esto qué? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Eh... ¿El apocalipsis? ¿O el amuchalipsis? ¿O qué es esto? Eh... Bueno Vamos a tirarnos Está lleno Vale, este está lleno de cosas, eh Hay una troll face ahí Hay una troll face En caño estamos Estamos ya en el 20 Vale, esto puede empezar a complicarse Que no sé cómo entrar por aquí Pero si nos vamos a chocar con Pepa Vale, no Podemos entrar bien Nos pegamos un poco a la pared Un poquito más Y pasamos por la esquinita ¿Aquí qué hay? Vale, esto es otro nivel en vertical De cochecitos Este se pasa fácil Ponía que se complicaba al 20 Pero parece que... Parece que nos han mentido un poco Dios, la imagen está distorsionadísima Está lleno de pollo Vale, esto ya es un poco raro Un poco psicodélico y raro Pero también facilito Eh... Vale Aquí es donde se pone interesante la cosa A esquivar los láseres Vamos allá Necesito concentración Uf, uf Este es difícil, eh Este es difícil No sé por dónde estoy yendo No sé No sé cómo le he pasado No sé cómo le he pasado Voy a ser sincero No sé cómo le he pasado He tenido suerte Una suerte Siguiente nivel Carreteras Veo Veo el final O sea que solo con quedarme en ese hueco Ya debería pasarlo Así que... Vamos allá Ni un... Vale, nos quedamos en este huequecito ¿Está bien calculado? No está bien calculado Está bien calculado Vale, está bien calculado Vamos ahora En las nubes Se ve el final O sea que... Si se ve el final Es que se pasa fácil Solo hay que quedarse En ese huequecito Y ya estaría Nos quedamos aquí Nos quedamos aquí Pasamos Pa... No, no Vale, eso ha sido un fail Bastante gordo Vamos a intentarlo otra vez Por aquí Por aquí Nos quedamos Giramos un poquito Giramos así Y... Lo pasamos Lo pasamos fácil Pongo que... Esto es el hueco Pero... Vale, veo el final Pero... ¿Cómo vamos a esquivar aquí algo? Me voy a quedar quieto No voy a hacer nada más Que quedarme quieto ¡Ahí ha muerto uno! ¿Cómo he pasado? No he pasado Vale Ignoradlo ¿Qué? ¿Dónde estoy? O sea, me he muerto Pero he vuelto al principio Esto no sé cómo se pasa Te sigo Te voy a seguir A ver si puedo no morirme Se pasa por aquí, ¿no? Sí Vale, bien ¡Bien! Ahora estamos Estamos en el nether Aquí está el portal ¿Podré ir al overworld? ¿Podré ir al overworld si paso por aquí? No, no No, no puedo Eh... Pues nada Vamos a tirarnos Vamos a seguir Vale, cuidado con la lava La lava mata La lava mala La lava hace morir mucho en Minecraft Se puede pasar por aquí ¡Bien! ¡Pasamos! 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 Pasamos pero justos Muy bien Ahora estamos en el desierto Estamos en el desierto ¿En qué nivel vamos ya? Vamos al 37 Nos queda nada Nos queda nada para alcanzarle Eh... Vamos a hacer un bailoteo, ¿no? Antes de saltar Barra Edans Necesitamos este bailoteo Porque si no No vamos a tener suerte Así que Vamos a saltar Vamos a esperar a que baile también A ver si baila Ahí está Ahí está bailando Nos está dando suerte Nos está dando suerte Yo creo que saltamos ya, ¿no? Venga, vamos para allá Saltamos Vale, cuidado con el agujerito Que es pequeño Esquivamos las vigas estas Y pasamos bien Pasamos bien Siguiente nivel Eh... Las esferas Random Porque... No sé cómo voy a pasar Sin chocarme con una esfera A ver Eh... Creo que las puedo esquivar bien Que no Esto... ¡Mierda! Vamos a intentarlo otra vez A ver Es que las esferas Es que hay muchísimas Es que hay muchísimas Yo creo que podemos pasar bien Pasamos bien Pasamos bien Vale Estamos en... Estamos en el nivel 40 ya Ni me había dado cuenta De que estamos en el nivel 40 Así que estamos A 13 Estamos a 13 niveles Estamos a 13 niveles De alcanzarle Vamos a saltar Peligro A... A mí no me importa el peli... Vale Me iba a decir que a mí no me importa el peligro Y justamente me muero Vamos a... Vamos a relajarnos Eh... Estas... No sé qué puede haber Mucho mejor me apuro Eh... Vamos a decirle que siga saltando A ver si... A ver si logramos alcanzarle Eh... Nos quedan... Nos quedan 13 Vamos a saltar Este... Este nos hemos muerto ya unas cuantas veces Nos hemos muerto ya unas cuantas veces Y no puede ser ¡No puede ser que muera tanto aquí! Eh... Vale Había ignorado lo de peligro Pero este... Este está siendo un poco más chungo Vale Lo pasamos ahí bien This game is so amazing OMG Eh... En este cartel debería poner otra cosa Como... Suscríbete a Yanot Ahora toca uno de skate A ver si no es muy difícil Eh... No veo el final No veo el final Y eso no es bueno No veo el final Y eso no es bueno ¿Por dónde pasamos? Pasamos por aquí Yo creo que voy a intentar pegarme a la pared ¡Me da tiempo! ¡Me da tiempo! ¡Me da tiempo! ¡No! ¡Está en otro lado! Eh... Vale Hay que ir por el otro lado Hay que ir por el otro lado Eh... Vamos por aquí Por aquí hay hueco Y está... Está aquí Vale Vale Bien, 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 bien Se pasa bien Se pasa bien Estamos... ¿Dónde estamos ahora? Vale Se supone que aquí hay un tesoro ¿No? Vamos para allá Eh... Está... Está bien estrecho esto, eh Está bien estrecho Se me está empezando a complicar cada nivel A mí también No te voy a engañar Este está muy estrecho Este está muy, muy estrecho A ver Veo el final Vale Hay que acercarse por aquí Acercarse un poco acá Y... Me ha muerto Vamos a decirle A mí también se me está complicando Carita triste A ver Por favor Por favor, Ian Que... Que puedes pasarlo Puedes pasarlo Por acá Por acá Por acá Lo pasamos Lo pasamos Lo pasamos Lo pasamos Let's go Eh... Este nivel Uy Uy, que está transparente Está... Está transparente los obstáculos ¿Qué es esto? Pero qué... Vale No, se pasa fácil Se pasa fácil Solo son un par de esferas Sin importancia Espera Ah, vale Que hay que caer en ese cuadrado Ya decía yo que la flecha estaba para algo, ¿no? Es que da... Uy, si estamos en el mismo nivel Ya lo hemos alcanzado Ya estamos en el mismo Pero este es difícil Vale Eh... Te creo Te creo Es difícil Es difícil Yo creo que Grabamos este Este nivel Y yo creo que ya lo dejamos aquí Si lo conseguimos pasar a la primera Eh... Un buen likeazo Un buen likeazo Si lo pasamos a la primera Porque... Esto... Esto... Es que no veo el momento de saltar ¿Esto cómo se pasa? A ver Vamos allá Eh... Vale Vale, vale Vamos a quedarnos por el centro Eh... Me voy a dar con él al final, ¿verdad? No ¡Lo hemos pasado! ¡Lo hemos pasado! Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Si te ha gustado el vídeo No olvides dejar un like Y comentar abajo en los comentarios Que te ha parecido También puedes suscribirte Para no perderte más contenido como este Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!